Vamos a hablar ahora de el responsable de la ejecución de esa obra proyectada, será la empresa constructora, a veces se llama contratista. Las funciones principales serán conseguir que la obra se ejecute según el pliego de condiciones del proyecto, también cumplir las órdenes de la dirección facultativa, porque la dirección facultativa o dirección de obra representa a la administración, que es la que ha promovido esa obra, entonces siempre decimos que la dirección facultativa son los ojos de la administración, que deben vigilar que todo se ejecuta según proyecto y se tiene que cumplir los plazos, las constructoras siempre van muy pilladas por los plazos de tiempo para mantener la fecha establecida y cumplir los costes. También a veces surgen modificaciones respecto al contrato inicial y algunos cambios hacen que los costes no sean los que ha dicho la constructora que va a cumplir, entonces a veces hay que hacer una liquidación final con algunos incluso a veces aumentos de precio, pero no es lo deseable, lo deseable es que se ajusten al presupuesto que han dicho cuando han sido los adjudicatarios. Entonces esto es un organigrama de las personas que trabajan en una constructora, el principal responsable de la obra es el jefe de obra, suele ser un ingeniero pues de obra civil o ingeniero de obras públicas o cualquier persona con conocimientos suficientes en el mundo de la construcción. Está por encima del jefe de servicios técnicos, en toda la constructora hay una oficina técnica responsable de la realización de estudios, planos, mediciones, también hay un laboratorio que es el responsable de realizar los ensayos y unas instalaciones y maquinarias. Por debajo del jefe de obra se encuentra también el jefe de producción, que es el que está más en contacto directo con las empresas subcontratistas, muchas de las actividades que se realizan en un aeropuerto no las puede asumir la constructora por falta de medios, falta de equipo y las subcontrata. Por ejemplo, en el aeropuerto de Castellón se hicieron muchas voladuras, las voladuras son la utilización de explosivos para levantar toda la roca caliza que es imposible de picar con una máquina ordinaria. Como se debía mover muchos metros cúbicos de roca caliza, que es muy dura, pues entonces se utilizó el proceso de voladuras con goma 2 y otros explosivos, nitroglicerina, etc. Entonces, el jefe de producción sería el responsable, por ejemplo, de subcontratar las empresas de voladuras que iban a realizar esa actividad. Aparte, las voladuras llevaban una serie de riesgos y debía haber un responsable de evitar que hubiera gente cerca de la voladura, de cumplir unas alarmas que sonaran para avisar que se iba a producir en breve, etc. Vale, también otro elemento importante es el jefe de administración en toda constructora, pues el tema de compras, contabilidad, transportes de material va a ser muy importante. Por debajo de esta primera jerarquía estaría el topógrafo. El topógrafo o el equipo de topógrafos son las personas responsables de las mediciones. Es muy importante que todo se ejecute según proyecto y, por ejemplo, si tienes que hacer una sección de firme, tienes que poner unos paquetes de material suelo-cemento, determinado espesor y eso con unos métodos de láser hoy en día se nivela la cota a la cual debe llegar ese suelo-cemento, por ejemplo, o esa mezcla bituminosa. Cualquier centímetro que se vaya, pues ya no estaría cumpliendo, si es por debajo, pues estarían poniendo menos material que el que estipula el proyecto y son mediciones muy precisas. Por ejemplo, hay mezclas bituminosas que el espesor son tres centímetros y medio. Entonces, tres centímetros y medio se debe conseguir con mediciones muy exactas y muy precisas. Y el topógrafo es el responsable de eso, igual que para las tareas de marcas de la pista, como vimos el otro día, las señales de eje, las señales de faja de umbral, las señales del punto de visado, todo eso debe ser pintado sobre el asfalto, pero se replantea por el topógrafo. El topógrafo tiene que marcar el punto exacto donde va la pintura y el pintor lo debe ejecutar. La labor del topógrafo es muy importante porque es el responsable de todas las mediciones, cálculo de volúmenes, cálculo de, bueno, de todo, de todas las unidades de obra que se manejan. El topógrafo debe garantizar que se cumple con exactitud. Por eso digo, el topógrafo o el equipo de topógrafos, a veces son varios. El encargado también es una persona con muchísima experiencia en obra que está por encima de los capataces, de los auxiliares técnicos y del personal obrero en general. Entonces, el encargado tiene que ser una persona de máxima confianza en la cual confía el jefe de obra y el jefe de producción porque es el responsable de distribuir los tajos, distribuir las tareas diarias, controlar los pedidos que entran a la obra de material, si llega un camión de hormigón, pues debe el encargado de gestionar la hora que llega. Y debe estar muy por encima de toda la obra, supervisando el día a día de la obra. Tiene que ser una persona muy responsable en la cual pueda delegar el jefe de obra y el jefe de producción. Luego aquí hablamos de seguridad y salud, pero esta persona suele ser la misma, seguridad y salud, calidad y medio ambiente. Es un técnico de la constructora que velará porque se cumpla todo lo establecido en el estudio de seguridad y salud, todo lo establecido en el plan de control de calidad, lo que decíamos de los ensayos, y todas las medidas medioambientales. Entonces, esta persona estará en contacto con un equipo homólogo en la dirección de obra, que es la que supervisa la obra de manera muy directa. Y luego están los subcontratistas, como hemos dicho, que son empresas ajenas, que pueden ser empresas especializadas en voladura, empresas especializadas en iluminación, ¿vale? Esas luces que dibujabais el otro día en el plano de las luces de pista, luces de aproximación, etcétera, pues no las asumía la empresa constructora, sino subcontrataba a una empresa especializada en iluminación de aeropuertos para que pudieran llevarlo a cabo. El jefe de obra, como máximo responsable, tiene unas funciones en cuanto a la ejecución, la rentabilidad y los plazos. Siempre una empresa constructora lo que quiere es que la obra sea rentable, ¿de acuerdo? Que ganen dinero, entonces siempre tiene que ver cómo consigue esa rentabilidad. Dentro de su empresa depende del director técnico o del jefe de grupo, ¿vale? Aquí encima del jefe de obra habría otra persona que sería el jefe de grupo, que supervisaría de una manera mucho más tangencial la obra, porque de vez en cuando acudiría a la obra, pero el jefe de obra es el máximo responsable. El jefe de grupo puede ser responsable de varias obras a la vez y es al cual le debe rendir cuentas el jefe de obra. El jefe de obra también colaborará o se apoyará en diversos departamentos, los departamentos de cálculo, de presupuestos, de compras, tiene que estar siempre en coordinación con todos los equipos de su empresa. Su gestión, de hecho, abarca la parte administrativa, la parte de dirección y la de ejecución.